Las causas ahí aún no están determinadas. Tenemos lo que es el origen del siniestro, que es en el área de archivo. Es un cuarto que se ubicaba en el sótano del mismo inmueble. Pero causas que generó el problema aún no está determinado eso todavía. No lo podríamos descartar, pero tampoco lo podemos afirmar. No hay la intervención especialista en peritaje de orígenes y causas contra incendios. Tenemos 101 pacientes hospitalizados en diferentes áreas y estaban 76, 75 trabajadores. ¿No son edificios viejos? Pues es un edificio que tiene un poquito más de 30 años, quizás. Es importante que estén actualizados en los sistemas preventivos y sobre todo en sistemas de acción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay áreas de mejoras que se tienen que tomar en cuenta para garantizar lo que es la seguridad tanto de pacientes como de visitantes y de los trabajadores. El día de ayer retornó parcialmente a la normalidad lo que son los servicios del hospital. Hablando de los servicios generales, solamente lo que es el área de inmunología y radiología va a quedar fuera de servicio porque sufrió un poco de daño ahí el cableado eléctrico que alimenta a cesáreas.